Cerrados. Así continúan los bares y restaurantes de San Pedro Manrique. Desde hoy podrían abrir sus terrazas de forma parcial, pero en el caso de Luis, el 70% de sus ingresos depende de los turistas que por el momento no pueden llegar hasta tierras altas. Dependemos de todas esas zonas limítrofes, tanto de Navarra, como de La Rioja, Araor y tal, inclusive hasta del País Vasco. Y entonces, claro, si no hay esa interacción entre provincias, pues es absurdo, no se puede abrir. Por eso la actividad en este primer día de desescalada ha sido la misma. No se espera que la rutina de los vecinos cambie mucho en esta fase 1. No va a repercutir tanto el cambio de vida de una fase a otra. Y bueno, si somos 800 o 200 personas, esas son las que no nos podemos menear y tampoco podemos llegar a más. En empresas como esta esperan seguir como hasta ahora y que los controles en carreteras no les afecten a sus transportistas y trabajadores. Porque prácticamente el 100% de nuestros empleados trabajan y viven en San Pedro Manrique. El transporte de mercancía se puede mover por toda España. Entonces no debería cambiar. De esta forma ha entrado a la nueva fase el 1% de la población de la provincia de Soria.